Esta mañana presentamos la exposición de Joan Foncuberta, que es uno de los fotógrafos españoles más reconocidos internacionalmente. Joan está vinculado a Cartagena porque en el año 2008 hizo el cartel de la Mar de Músicas, que en esa edición estaba dedicada a Francia. Quiero invitar desde aquí a todos los cartageneros a que vengan a visitar la exposición Trauma, como digo, de uno de los fotógrafos más reconocidos internacionalmente. Y quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a visitar esta exposición Trauma, junto al Teatro Romano, en el Domus del Pórtico, y que vengan a admirar la obra de Joan Foncuberta, que es una obra realmente rompedora y espectacular. En esta 28 edición de la Mar de Músicas, dedicada a Canadá, queremos apostar por los artistas locales, sobre todo en la Mar de Arte. En el auditorio El Batel se puede visitar una exposición de tres artistas locales, de Ismael, de Chose y de Catalina, donde han hecho una exposición con unas velas de barcos que surcaron nuestros mares. Son unas velas recicladas, también con unas piezas de barro tratadas meticulosamente y son unas piezas, la verdad, que preciosas. Igual que en el Palacio Consistorial se puede visitar la exposición del artista visual y sonoro Fito Conesa. Y en el Casino de Cartagena, de lunes a viernes, a partir del lunes que viene, durante los mediodías, se pueden disfrutar de los apripelis musicales. Por una parte es uno de los grandes fotógrafos, pero por otra es una exposición que tiene mucho sentido por distintas razones. Este año Canadá es el país invitado. Joan Foncuberta es un artista que reside en Canadá. De hecho, parte de la obra de esta exposición procede de archivos canadienses y es una obra muy emocionante, porque se llama Trauma, es el impacto del tiempo y del azar en la fotografía. Cuando la fotografía pierde el alma y se convierte en un cuerpo, un cuerpo que en realidad alberga fantasmas. Cuando veamos esta foto vamos a encontrar en todas como algo que no terminamos de saber qué es. De hecho, muchas piezas donde te atacan es al subconsciente. En algunas se ve una jirafa, gente a caballo, pero en otras es muy sutil ese fantasma que habita el cuerpo de la fotografía deteriorada.